Habitantes del Micromundo Number Matters Para muchos seres vivos, el número importa. Ser muchos y estar juntos tiene ventajas. Para los insectos sociales como las hormigas o las termitas es imprescindible, pero también lo es para otros muchos, sobre todo para los que podríamos catalogar como presas en los ecosistemas. Cuantos más sean, mayor es su probabilidad de sobrevivir. Es una pura cuestión numérica, es cuestión de probabilidades. Los depredadores tienen muchas más opciones de capturar a una presa. Pero cada una de las presas tiene una mayor probabilidad de liberarse del ataque. No. 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 Gracias por ver el video.